Sentía que estaba atrapado, no podía zafarme, no sé. Era una sensación como que, uff, me aplastaba. No tenía dónde agarrarme. Estaba en una pelea que nunca iba a ganar. Hasta que me di cuenta, yo no peleo, yo lucho. Por eso no se me podía escapar. De chico me enseñaron a abrazar cada oportunidad que se me presenté. Entonces la tenía que luchar una vez más. A la pandemia hacerle frente y a Tokio llegan de pie.